Shalom a todos. La parashah de esta semana comienza con la mitzvah de Bikurim, que son la primicia de los frutos que se traían al templo en Jerusalén. No todos somos agricultores, y quizás no sea difícil entender el gran sacrificio que esta mitzvah representa. Pensémoslo un momento. Por todo el invierno y la primavera, el agricultor ha estado labrando la tierra y cuidando sus plantas, y al fin, una vez que llega el verano, puede disfrutar del fruto de su ardua labor. Viene la Torah y le dice que apenas tenga fruto su cultivo, debe traerlos en ofrenda al templo. Surge la pregunta, ¿por qué no le permite la Torah un poco de satisfacción antes de exigirle que lo traiga al templo? ¿Qué quiere la Torah enseñarnos con esta mitzvah? Hasidut explica que con esta mitzvah la Torah nos está enseñando la apreciación de lo bueno que Dios nos otorga en cada momento. El fruto no creció por sí solo. Todos sabemos que fue gracias a la bendición de Dios, ya que sin ella ni el agricultor ni su tierra ni el fruto existirían. Y en retribución a esto, el agricultor no solo da las gracias de manera verbal, sino demuestra su apreciación con hechos concretos, haciendo un viaje hasta Jerusalén para traer los bicurín los frutos. Amigos, no hay que ser agricultor para demostrar gratitud. Cada uno de nosotros puede y debe reflexionar acerca de la gran bondad de Dios que a diario nos otorga vida, salud y bienestar. Esta semana aprendemos que claro que es bueno reconocer el bien que Dios nos otorga y que es noble dar las gracias de manera verbal. Pero la más óptima manera de darle las gracias es acercándonos a Dios, a su Torah y mitzvot, que son la fuente de nuestras vidas. Shabbat shalom. Shabbat shalom.